Suena la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, sistema de radio educativa en el occidente antioqueño y todo, porque la emisora cultural abrió una nueva sede en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Esta no es la primera, ya ocho subregiones del departamento cuentan con una emisora cultural y nosotros estuvimos en esta inauguración para ver cómo estuvo. Tiempo de noticias. Tiempo de noticias. En este punto de hora comienza el noticiero Alma Mater en la emisora cultural Universidad de Antioquia, sistema de radio educativa. Iniciamos nuestra agenda informativa con la inauguración hoy de la octava estación que integra el sistema de radio educativa de la emisora cultural Universidad de Antioquia en la región de occidente, con sede en la ciudad de Santa Fe de Antioquia. Con un costo de 1.500 millones de pesos, la Universidad de Antioquia continúa fortaleciendo su proceso de regionalización en las diferentes subregiones del departamento. Tema. Alma Mater. Hace 15 años, la Universidad de Antioquia comenzó su proceso de regionalización, de inserción en las regiones como factor de equidad. Hoy, la emisora cultural acompaña este proceso con subestaciones en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Oriente, Suroeste. Y hoy, 10 de diciembre, le damos la bienvenida a través de los 93.9 en FM a nuestra nueva emisora cultural en occidente, ubicada en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Precisamente, a esta hora nos acompaña en este estudio, en la emisora cultural Universidad de Antioquia, el alcalde de esta localidad. Estamos hablando de Eme Leal, quien está con nosotros. Bienvenido a nuestra emisora cultural. Es el tejido social que se reclama. Y Santa Fe de Antioquia es un ícono cultural. Y en esa tarea estamos todos comprometidos. Y, faltaba que la Universidad de Antioquia, Alma Mater, corazón de todos los antioqueños, hiciera el aporte de Santa Fe de Antioquia para todo el occidente. Es el mejor regalo en sus 469 años de historia. Tenemos ya a las 10 de la mañana, 37 minutos. Amigos oyentes, los invitamos a una breve pausa en nuestra agenda informativa. Lucía González, directora del Museo de Antioquia. Además, creo que la voz de la Universidad de Antioquia es una voz siempre legítima, siempre rica, siempre enriquecida de contenidos, que es muy valioso que se extienda, no solamente al departamento, sino a la nación. Y en muchos de estos territorios, en muchos de estos territorios, hay gente sin contenidos realmente enriquecedores en el día a día. Yo creo que va a ser una compañía muy importante. Buenos días, amigos oyentes. Continuamos en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, sistema de radio educativa, a través de ese espacio R5-7. Por supuesto, nuestro tema central de hoy, nosotros, en cuanto al departamento de Antioquia, que es la inauguración de la frecuencia 93.9 FM, con la cual la universidad expande lo que se conoce como el sistema de radio educativa. Y van a instantes hablaremos con el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Alfredo Ramos Botero, y también con el rector de la universidad, Alberto Uribe Correa, sobre este tema particular. Señor rector, hablando del plan de desarrollo, este tema en particular de la inauguración de la emisora, ¿qué representa en ese plan, y por supuesto en el proyecto de regionalización de la universidad? Hombre, eso es sin duda un avance. Era un compromiso en este nuevo periodo, de acuerdo con el plan de desarrollo, fortalecer la regionalización. Y que la emisora cultural llegue a esta nueva sede regional, pues consolida cada vez el plan. Vamos a hacer la primera también en Codocina, para que más antes de los 100 personas puedan acceder a la formación en educación superior en una universidad de calidad como una universidad de Antioquia. Señor gobernador. Yo comparto plenamente la opinión del señor rector. También la Universidad de Antioquia es la primera institución de educación superior en calidad en el país. Nuestros invitados, el rector de la Universidad de Antioquia, el doctor Alberto Uribe Correa, el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Alfredo Ramos Botero, en esta información de la red 5-7. Una pausa muy breve para que lleguemos al final de esta transmisión especial. Luis Alidio Calle, periodista. Yo me alegro mucho. Y felicitaciones a la región de Occidente y a la emisora misma. A mí me parece muy importante esta expansión de las emisoras culturales, de la radio cultural y educativa hacia las regiones.